Una angustiante situación fue la que vivió un grupo de pescadores neozelandeses en el mar, luego de que un enorme tiburón maco saltara a la embarcación en donde se encontraban realizando sus labores y quedara atrapado justamente en la proa del bote. ¿Quieres saber en qué terminó la historia? Pues bueno, quédate a averiguarlo que enseguida te lo cuento. El sábado 5 de noviembre transcurría con normalidad para un pequeño bote de Shushi Charter, un pequeño negocio familiar dedicado a la pesca con sede en la ciudad de Vitanga, en la península de Coromandel, ubicado en la región de Waikato, en la isla norte de Nueva Zelanda. La tripulación conformada por cinco pasajeros y liderada por Brian Shorches salió a temprana hora del día sin esperar lo que les estaba a punto de ocurrir. Se encontraban pescando cuando de pronto un enorme animal saltó a la proa del pequeño barco pesquero, un tiburón maco. El momento quedó capturado en video por el grupo de personas que no dudaron ni un momento en compartirlo mediante sus redes sociales. Durante la grabación se puede apreciar cómo el tiburón salta desde el mar a la embarcación quedando atrapado mientras los pescadores se encuentran realizando su labor. En apariencia, el imponente animal parecía pesar cerca de 150 kilogramos y medir aproximadamente 3 metros de largo. La situación se dio luego de que los hombres estuvieran tratando de capturar un perrey que es considerado el más veloz del océano. Por esa misma razón no estaban prestando demasiada atención a sus costados ni mucho menos a la parte de atrás de donde se localizaban. Justo cuando el capitán escuchó el ruido de la proa, este grita un maco acaba de subirse a nuestro bote compañeros mientras que el resto del equipo no puede creer lo que están presenciando y se ven visiblemente asustados. El tiburón maco puede medir hasta 4 metros de longitud y se encuentra en el Océano Pacífico, Atlántico e Índico así como en el Mar Mediterráneo, el Mar Caribe y el Mar Rojo. Le gusta vivir cerca de la superficie del agua y suele frecuentar las diferentes zonas costeras de Nueva Zelanda. Se cree que está en peligro de extinción debido a su sobrepesca. Además, se estima, en base a un análisis demográfico, que su abundancia se ha reducido entre un 20 y un 80% en todos los lugares donde se haya. Debido a esta vulnerabilidad de su población, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico ha pedido a las naciones que realicen esfuerzos que contribuyan a reducir sus niveles de mortalidad por pesca. Ahora, volviendo con lo de este barco y su tripulación, estos no sabían qué hacer, pues el tiburón no podía regresar al agua debido a que había quedado atrapado. Su cola estaba golpeando el panel de vidrio y nadie tenía idea de cómo proceder ante la situación. No sabían si empujar al animal y arriesgarse a ser mordidos era la mejor de las opciones o la más inteligente. Para Ryan, era la primera vez que le tocaba vivir algo similar. Nunca había visto que un tiburón saltara un bote. Sin duda, estaba agradecido de que el gran ejemplar no hubiera aterrizado en donde se encontraban todos, ya que los hechos hubieran cambiado totalmente. Dando un giro de drama y terror puro. Pensaba en lo extraordinariamente bien que había reaccionado el grupo. Cualquiera en su lugar hubiese querido salir del bote de inmediato, más su equipo manejaba la situación con mesura. Ya más tranquilo y en tierra, el grupo fue entrevistado por un medio de comunicación local para conocer más sobre su experiencia e historia con el tiburón. Da la casualidad de que unos 30 segundos después saltó sobre el bote. Fue una locura. Todos estábamos mirando. Nos asustamos mucho. Fue lo que dijo este hombre a un periódico de Nueva Zelanda. Los tiburones macos son conocidos mundialmente por saltar alto fuera del agua cuando se enganchan en un sedal en un intento de escapar, lo que los ha convertido en una especie de pesca popular, ya que los pescadores buscan esa visión espectacular que solo el enorme animal les puede otorgar. Dejamos caer el ancla un poco porque parecía estar manteniéndolo en el barco. Volvió a enloquecer y se empujó a sí mismo a través de la brandilla de prueba. Así se deslizó de nuevo al agua. Con estas palabras finalizó Ryan. Y fue como de esta manera un grupo de pescadores se llevaron el susto y la sorpresa de sus vidas. Gracias.